El nuevo plan de estudios iniciará su vigencia y aplicación a partir del próximo mes de agosto cuando inicie el ciclo escolar 2021. Será aplicable exclusivamente a generaciones de nuevo ingreso y no es retroactivo para alumnos de generaciones anteriores. El plan de estudios transita de un modelo tradicional de enseñanza que privilegia la memorización de sus contenidos y su exposición teórica a otro de corte constructivista basado en competencias que integra conocimientos habilidades y destrezas así como actitudes y valores. Nuestro nuevo plan de estudios promueve un tipo de aprendizaje que permitirá relacionar el conocimiento previo con la experiencia nueva. Impulsa al alumnado a responsabilizarse de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y de la actualización del conocimiento. En este nuevo modelo, el profesor desempeña un papel importante como tutor y facilitador. Nuestro modelo de enseñanza migra del enfoque propio del formalismo jurídico, donde la ley es la única fuente de razones para un argumento, a otro moderno con orientación yus filosófica neoconstitucionalista y garantista. En este, el contenido de la norma y su validez se deberán entender conforme a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Nuestro nuevo plan de estudios es el primero en promover un sistema de enseñanza-aprendizaje que incorpora de manera transversal en todas las asignaturas la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el estudio del convencionalismo. Nuestro nuevo plan de estudios busca eliminar y rechazar comportamientos de contenido sexista, estereotipos que supongan discriminación entre sexos o prejuicios de género, incluidos aquellos que se encuentren en libros de textos y materiales educativos. El nuevo plan busca respetar y promover condiciones de igualdad en términos de acceso y tratamiento educacional para todo el alumnado. Con esto, pretendemos contribuir a erradicar el lenguaje y creencias que tiendan a anular o menoscabar derechos y libertades de las personas asumidas por cualquier individuo, el profesor incluido dentro del salón de clases. El objetivo general del nuevo plan de estudios es formar juristas con compromiso social, que ofrezcan soluciones eficaces en el foro jurídico, también a través de la justicia alternativa, que sean constructores de una cultura de paz, que respeten y promuevan las prerrogativas fundamentales y salvaguarden la dignidad de todas las personas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad. Con nuestro nuevo plan de estudios, la facultad busca formar juristas que privilegien el diálogo, la mediación, la conciliación y el uso de las diversas herramientas propias de los métodos autocompositivos por sobre el conflicto, el pleito y el litigio. ¡Gracias!